Hola, soy Pablo Sprenger, Presidente de Principal para Latinoamérica. Ahora los saludo porque estoy muy interesado en postular al cargo de director de Amtam Chile. Como representante de una empresa americana que tiene grandes inversiones en Latinoamérica y específicamente en Chile, tengo un compromiso especial con el desarrollo de los mercados de capitales de Chile y también con la relación que podemos mejorar y enriquecer con inversionistas y empresas norteamericanas. Es por esto que estoy convencido que tener a un representante de una empresa que participa en el mercado de capitales para Amtam puede ser de gran beneficio porque no solamente estaremos pensando en temas de mercado de capitales, inversiones, de asset management, sino en cómo todo el resto de las empresas Amtam se pueden ver beneficiadas y pueden participar de este tema tan relevante que es cómo los inversionistas traen su dinero, lo invierten y lo inyectan dentro del tejido empresarial y económico de los países. A nivel personal, tengo un compromiso especial con los clientes y con el liderazgo. Soy profesor de liderazgo de la Inviaria Católica y estoy muy interesado en traer todo ese conocimiento y toda esa experiencia también a Amtam para convertirnos en una asociación todavía más exitosa de lo que ha sido hasta la fecha. Espero que reciban con mucho entusiasmo esta postulación y verlos pronto en más eventos de Amtam. Amtam Amtam